Pero fue muy amable, Darele. Perfecto, oye Mari, pues nos vemos aquí el 27 de junio. Así, nos vemos hasta el 27 de junio, esperando que le vaya muy bien a los tigres en esta gira, en esta ausencia, y sobre todo a Alexis Wilson y a Raúl Barrón representando a los tigres en el Juego de Estrellas. Es correcto, pues señor Toski, aquí estamos viendo parte del resumen del juego de hoy. Sí, ahí está el resumen, pues la victoria, Pepe, repetimos, lo necesitaba el equipo bengalí, y una victoria, afortunadamente llegan dos en esta doble cartelera, y la ofensiva también, pues respondiendo, destapándose, no había llegado ese bateo oportuno en esta mala racha. Hoy, yo creo que cumple el bateo, y ni qué decir, el pichó también sólidas salidas, tanto de Raúl Zoe Carrillo, como esta última de Darell Torres. Pues ahí está la victoria del equipo bengalí, iniciaba un primer tercio, donde este atrapadón por parte del jardinero central, en ese momento era Francisco Hernández, se lo termina haciendo en la segunda entrada a Daniel Jiménez, y luego esta jugada, que terminaba desbalanceando a Josh Corrales, se armaba la batalla entre tigres y algodoneros, afortunadamente, sin consecuencia, decimos, armó la batalla, pero fue más el que se vaciaron las colchonetas, y esa tercera entrada de pesadilla, para el equipo de los algodoneros, donde los tigres vendían diez a la caja de bateo, seis de ellos lograron timbrar, y sería una ventaja que ya no perdería el equipo bengalí con la segunda victoria de la noche. Es correcto, don Pablo, pues el equipo de los tigres logrando estos dos triunfos muy importantes para ellos, los algodoneros, no pierden mucho terreno, pero sin lugar a dudas que es doloroso también irse con este par de escalabros, porque repetimos, esa parte alta de la zona norte está sumamente apretada. Pues un doble cartel rápido, el primer partido del día de hoy duró dos horas con dos minutos, y este partido duró una hora con cincuenta y nueve, señor Toro. A pesar del carreraje, ¿no?, de las diez carreras que se terminan anotando, pues se fue rápido el segundo de la doble cartelera, tercero definitivo, y seguían aquí, pues continuaba la fiesta ofensiva por parte del equipo bengalí, y terminaba anotando Ángel Erro en esa tercera entrada, repetimos ventaja que ya no perderían, y, pues ya una cuarta entrada donde seguía el recital, diez chocolates por parte de Darrell, sin duda alguna, su mejor actuación en ese departamento. Hablamos de que fueron quince outs de Darrell, ¿no?, fueron, bueno, perdón, dieciocho outs, fueron seis entradas que trabajó Darrell Torres, y de esos, más de la mitad de los tercios fueron por chocolates, y lo que dijo es la realidad, ¿no?, hay que tirar strikes, puedes ponchar o no ponchar, pero tirando strikes vas a tener mucha facilidad de dominar a los rivales. Atacando la zona, así lo dijo él, atacando la zona, ya lo demás se va dando conforme avance el duelo, y aquí el cuadrangular por parte del equipo de los algodoneros de George Muno, que metía a los algodoneros a la pizarra. Pues, señoras y señores, los tigres se van a dar una larga ausencia de este parque, irán a Tijuana, irán a Aguascalientes, vendrán al Juego de Estrellas, irán a Puebla, irán a México, y aquí hasta el veintisiete contra la Isla de Veracruz, esperando que los tigres vayan en una mejor posición. Señoras y señores, hoy ganan los tigres la doble cartelera, cuatro a uno el primero, y este segundo, siete carreras, siete hit, dos errores, pierden los algodoneros, tres anotaciones, par de imparables y par de pecados. Darrell Torres coloca su marca en 3-3, Josh Corrales, 0-2, cuadrangular de Muno, su primero de la temporada. Al nombre de todos, será el equipo de trabajo, Camarón, Afosado, Biblioteca, el Master Time Sports, Isaac Zamora, la producción, todos bajo la coordinación de igual, Sentina Martínez, gerente de medios de YouTube Tigres, la gente de Central de Medios para Facebook y YouTube, la juez está consentida, Marisabel Aguilar, el entrenador del juego, el del comité victorioso, con el cero a los tigres dos veces, Pablo Toschki, le van los comentarios y crónica, un servidor, Francis Pepe Marino, la gala tigres por partida doble, cuatro a uno y siete a tres.